pervertido, lo predican los bolos, lo predican los ladrones y todos, ese no es el evangelio de Dios de parte mía, de parte mía, de parte del hermano Blas, que busquen el evangelio verdadero, que es el evangelio santo la biblia dice que sin santidad nadie va a ver a Dios en aquel día, si no buscan al evangelio santo van para el invierno todos se van a quemar, ese es, por eso es que no quieren el hermano Zúñiga, Santiago Zúñiga, porque a él les fue revelado ese evangelio verdadero y Santiago Zúñiga les predica, les habla, pero como ellos no lo conocen, el diablo ya se los comió a todos a todos los creyentes, hermanos y cuando estamos hablando de creyentes, los creyentes están por toda la tierra ya puede ser ladrón, pero si cree en Dios es creyente, así es Don Blas, verdad hermano, todo aquel que cree que hay un Dios poderoso es creyente creyente es palabra universal en toda la tierra, ahora cristiano no, cristiano es otro Don Blas, disculpe, está contento con su canasta que le mandaron ahí el amigo de Estados Unidos como no hermano, está contento, si hermano, bueno denle la gracia, que Dios le bendiga ese hermano se llama el amigo, se llama René, ah bueno, si que Dios le bendiga el hermano René de parte de parte del siervo de Dios, el hermano Blas que Dios me le bendiga el hermano, que me le dé años de vida y que me lo tenga alentado y que busque el evangelio de santidad, que es el verdadero evangelio de Cristo que no se deje engañar del diablo, de esos pastores que le están componiendo las hermanas las mujeres de los hermanos, no hombre, esos son hijos del mero diablo oh, yo como no tengo esposa, si no ya me la miran compuesto oh, pero no ando muy confiado porque me pueden componer a mí no, no, mira que son, eso es lo que buscan ellos, bajar calzón abusado entonces estoy chiva, apenas miro venir uno con la isla en el lobo ya me le pongo chiva porque, no crean, me puede bajar la calzoneta no, mira que eso es lo que buscan ellos ellos buscan, mire, ellos no buscan a Cristo no buscan santidad ni nada, ellos lo que buscan es billetes buenos carros mujeres calzones y vivir en buenas casas, en buenas mansiones ajá ellos no están por buscar a Cristo, por andar en santidad ni nada que es lo que me dicen a mí que ese evangelio que yo les predico cuesta mucho que cuestan mucho, que es difícil otra cosa que me dicen, que todos somos pecadores dicen los pastores, y esos creyentes mentirosos ellos dicen que todos somos pecadores dicen que santos son los dios pero Jesucristo no viene a levantar pecadores no dice la Biblia eso, que Jesucristo viene a levantar pecadores la Biblia, ojo, la Biblia no dice que que Jesucristo viene a levantar una mujer que le pague mal al esposo no dice la Biblia eso la Biblia no dice que Cristo viene a levantar un hombre que tenga dos y tres mujeres no dice la Biblia eso dice que viene a levantar una iglesia santa, sin manchas y sin arrugas así es una iglesia verdadera una preguntita, aquí ahora lo podemos hallar aquí porque es que hemos venido dos veces a buscarlo difícil de encontrarlo hermano cuál es la hora que usted pasa en su casa aquí mira hermano, yo ven mira hermano, yo ven yo aquí, bueno aquí me manejo directamente aquí me manejo sí, pero es que hemos venido dos veces a buscarlo es que ando varias veces ando varias veces bueno, una vez he ido a vender botes y hay otras veces que es que ando buscando botes y hay otras veces que ando buscando botes y hay otras veces que ando buscando botes y hay otras veces que ando buscando botes